Buenas amantes de la historia, hoy es un día diferente, un día de ponerles un poco de bilis a lo que voy a decir este día, pero se tiene que hacer de una vez porque ya es recurrente la opinión de este personaje en contra de lo que uno hace en busca de prevalecer un patrimonio. Escribe solamente cosas negativas ante un voluntariado que en lo poco que podemos aportar lo hacemos. Ahora su opinión es sobre lo que hicimos acerca de la peña horadada, pero para él nada está bien, todo es malo por los comentarios y por lo que él ha escrito en su página, pero no es justo que menosprece el trabajo que hacemos los voluntariados para hacer que esto esté en estado óptimo, pero el señor solamente trata de opacarnos. Señor, nosotros ponemos de nuestra parte, ponemos nuestro tiempo, nuestra voluntad, dejamos muchas cosas para estar pintando paredes como ahora en la quinta, venimos día de semana para estar trabajando, solamente viene a tomarse fotos y a quién sabe qué más. Dice usted que le han pedido opinar, pero veo que eso no es opinar, señor. Y con respecto a que el trabajo de limpieza sea un trabajo asislado, no es un trabajo asislado, señor. Bueno, y así es como seguimos en otro día más de mantenimiento aquí en la quinta, para que vean o para que vea el señor Vladimir, y para que vean otros, sus allegados, sus chupes, que trabajamos por el bienestar de este patrimonio. Bueno, seguimos. Ah, y si quieres demandarme, puedes hacerlo. Pero como ven, chicos, ahora estamos trabajando una mañana de sábado, pintando aquí la rotonda de blanco, un día sábado que puede ser familiar, pero damos nuestro tiempo y nuestro aporte para que esto se vea mejor, para los visitantes que recurrentemente vienen a la quinta, y de su aporte puede hacer realizable los cambios aquí, como el pintado y limpieza de las casas de la quinta. Vemos aquí a Julita, que nos está apoyando, y como les digo, todo esto es amor al patrimonio, intentar que todo se vea bien, y que no se caiga, como otras cosas, pero por lo menos que esto se luzca, como en algún momento se lució. Como ven, parecía poco trabajo, pero en realidad es arduo el trabajo que hemos hecho hoy día, de pintar toda esta rotonda, y ya está casi terminada, y bueno, hasta hoy es el trabajo que tenemos, y mañana, o en estos días, procederemos a pintar todas las piedras que ven a este lado, porque este lado ya está pintado, miren como luce de verde, el contraste con el blanco, solo faltaría la parte de allá, y luego proceder a pintar toda la parte del fondo, y esta parte de aquí. Bueno, hasta aquí el video de hoy, gracias por escucharme, disculpen la manera como me expresé al principio, pero en realidad tenemos derecho a justificar nuestro trabajo, y a que nadie venga a menospreciar la labor que hacemos aquí, y en otros lugares patrimoniales. Creo que hasta aquí el video de hoy, ya demasiada bilis para una mañana de un sábado, pero el día lo merita, porque con un comentario así, ya no podemos seguir trabajando, señor, y usted, como repito, no está aportando nada. Gracias Vladimir por tus comentarios negativos, pero en realidad no nos hace falta. Muchas gracias, gracias a todos mis suscriptores, ya nos acercamos a los 500, así que para adelante, seguimos, hasta el próximo video, gracias chicos por estar aquí, nos vemos.